Los océanos cubren el 70% de la superficie de la Tierra y contienen más de 20.000 especies de peces. De estas, 370 son tiburones. Aparecieron hace más de 400 millones de años y han cambiado muy poco en los últimos 100 millones de años. Los océanos cubren el 70% de la Tierra y contienen más de 200 millones de años. El cual ha afectado y atrasado gravemente los resultados de esta investigación. Hemos pescado hasta 18 o 20 tiburones en una noche. Y no todas las hembras vienen premiadas, no por ver las gordas vienen premiadas. A veces vienen gordas, vienen con muchos líquidos. El nado con tiburón ballena ha sido un claro ejemplo de cómo se logró incorporar el sector pesquero al ecoturismo. Actividad que ha generado recursos importantes a las cooperativas de pescadores que participan en esta actividad. En Bahamas, el buceo con tiburón genera una derrama económica de 80 millones de dólares. Playa del Carmen se está posicionando como uno de los mejores sitios para bucear con tiburón toro en el mundo. Por lo tanto, es de vital importancia que se les proteja.